Almacenes Bomba tiene preparadas diferentes promociones para el mes dedicado al amor y la amistad. Ropa y otros accesorios tienen increíbles descuentos. Comenzando lo que es el mes de los enamorados, por llamarlo así, tenemos para todas las chicas fashionistas el 40% de descuento en todas las blusas. Esa es una de las promociones. Tenemos también las tarjetitas de regalo de 5 hasta 25 dólares para que queden bien con esa persona especial. Además el 10% de descuento en toda la ropa interior o toda la lencería como nosotros lo podemos llamar. Y tenemos también peluches, el 20% de descuento en peluches, arreglitos, arreglos con chocolates. Por lo tanto usted no tiene excusas para no poder auxiliar algún detalle para este mes. Puede regalar moda y sonrisas. Invitación para todos nuestros clientes que se puedan acercar. Aquí los estaremos atendiendo con horarios extendidos de 8 hasta 7 de la noche, sin cerrar al mediodía. Además, en Almacenes Bomba también puede encontrar variedad de teléfonos celulares en el kiosco de Bombacel. Un nuevo proyecto como lo es el kiosco Bombacel, que lo tengo a mis espaldas, en el cual usted además de encontrar artículos como es costumbre de informática o artículos respecto a telefonía celular. Ya teníamos algunos, ahora le tengo amplios surtidos en celulares de las mejores marcas, como lo es Samsung, Nokia, están ellos, hay Motorola, hay Sony, hay de todos los que usted se puede imaginar en cuanto a teléfonos. En telefonía móvil somos lo mejor en todo Santa Ana. Un amplio surtido, una gran variedad de celulares de amplia gama, garantizados al 100% y siempre con los precios más bajísimos de todo Occidente. Santa Ana cuenta con dos almacenes Bomba, uno ubicado sobre la avenida José Matías Delgado y otro denominado Bomba Centro. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Banegas, ATV Noticias.